Cuántas promesas que se apagan hoy No sabemos ni el porqué Que el amor se está muriéndonos Tras el portón de acá el café Las parejas que se aman hoy A oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería pararte con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de quedar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Tantos momentos que se extrañan hoy Tu rol, tu risa, tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo y no lo acepto Yo quería, sí quería Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote